Tic, 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 t Capando como libres, viene y viene Y espera que se atiene, haciendo lo que le toca Y no lo que le conviene, hacer de nuestro hogar Tengo una virtud, que en una sea No nos deje en la esclavitud A la grande mente es cuidar de salud Para crear una nación mejor a la que vives tú Y si cambiamos pensamientos, reflejalos En acciones, siendo bastante honestos Mucho más con sí mismos, que otros sujetos Como buen mártir, moriré con esto Defender los ideales, así no vayan leales Nos quieren torturar con sus leyes ilegales Lo que nos sirve para quedar interés Y solo somos fichas para un juego de ajedrez Empérico, yo no creo que soy infívolo El callete de los ritmos, agotando mis estímulos Estimo ganos míos, por eso creo en mi mismo No paro de maquinar, porque me fallan mis estribos Algo me dice, que si gale el empirismo Mi cochiza está tranquila, sigo siempre en mi camino Mi experiencia es la que me haga, da un giro a mi destino A mi sentido, hacia el norte me dirijo Hechos que preván, que también me he puesto a prueba Me paro firme en letras y también sigo mi meta Y ganar o perder en lo que menos ve que importa Comenzar con mi destino, mientras oyo ya mis letras Espesas caretas Muero yo por ellas, repletas de sueños y experiencias Muy violentas Suenan las calderas, con el fuego ya se queman Reflejo yo mis metas y las mantengo caletas Ya han pasado varios años Desde que empecé a moldear mi vida con mis propias manos Yo sé muy bien que no fue en vano Despertar amor a lo que a mi madre llamó Sonidos extraños Recuerdo muy bien cuando hablamos Segura ser el ejemplo perfecto Para mis dos hermanos Pasaron los años y Este amor seguirá aquí Con ese ki que nos caracterizamos No serán vano no, nunca lo dudes No todos los días son buenos, hay caída mientras subes Vicky bien lo dijo, lo difícil es subir Porque arriba lo más fácil es caernos de las nubes Si están con nosotros levanten las manos Se mágica la música que escuchamos Por ustedes cantamos, el alma representamos Por la vida, por la tierra, por los niños, por los llanos Nunca lo niego porque soy lo que soy Es lo que soy lo que soy Gracias por ver el video